Los científicos Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Cecilia, ¿filmaron una película de Isabel Sarli en el Parque Nacional de Lanín? Cuentan que sí. Yo ni había nacido. Así que cuentan que sí. ¿Y había bronca por eso o no? No, bueno, a algunos por ahí más conservadores les parecía algo que estaba mal y a otros les encantó. Así que bueno, como todo, es un tema que hubo debate. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué sé yo? ¿Pasó hace tanto? ¿Hoy? ¿Si se hiciera hoy? No sé, supongo que habría que debatirlo, pero no. Los edificios del parque son preciosos, son extraordinariamente bellos. Así que son hermosos entornos para filmar películas. De ahí a que se pueda hacer o no es otro tema, pero el entorno es hermoso. Hablabas de los entornos. En una oportunidad fui a una exposición que se hizo en vialidad de parques en la ciudad de Bariloche, frente al lago. Y realmente es un lugar majestuoso, es un lugar para que hubiera cultura, ¿no? Sí, la verdad que es precioso. Ese edificio es también, bueno, digamos, fueron hechos en otra época con una estética bastante particular. Un pacho interno que es, pero al más alto nivel europeo, digamos. Hay unas maderas hermosísimas. También se ven a veces los antiguos muebles, que en algunos casos están deteriorados, pero la verdad que son, digamos, son muy lindos. Cecilia Núñez, ¿de profesión? Bióloga. ¿Trabajando para parques? Trabajando en parques nacionales. ¿Cómo es eso? La administración de parques nacionales. Trabajo en una oficina, que es la delegación técnica, que es una oficina que, digamos, tiene el rol de asesorar, acompañar, gestionar distintas áreas protegidas. Como estamos muy cerca, digamos, la oficina está localizada en Bariloche, y en Bariloche también está la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, muchas veces se las confunde, pero son distintas, digamos. El Parque Nacional es el parque y esta es una oficina técnica. Que trabaja para todo parque, no para el Nahuel Huapi Solano. Exactamente, trabaja para todos los parques, para parques de Patagonia. Es la delegación de Patagonia. En el noreste y el noroeste, en el centro, hay otras oficinas que asesoran, acompañan a los parques de las otras regiones. ¿Cuántos científicos hay trabajando para parques así? Y hay varios, la verdad que es una buena pregunta. No hay muchos, no hay muchísimos, pero hay, ¿sí? Porque son los que realizan el trabajo técnico, científicos y profesionales. Hay, bueno, en mi caso biólogos, no soy bióloga, hay otros biólogos, hay antropólogos, hay ingenieros forestales, digamos, distintas profesiones que, digamos, entre todos trabajamos para poder gestionar las distintas áreas, resolver problemas, buscar soluciones, a los distintos problemas que surgen en las distintas áreas, que son distintas, digamos. Sí, 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 valga la redundancia. ¿Se llega a fin de mes como científico? Sí, sí, digamos. Mi trabajo, digamos, quiero aclarar que no, mi formación es científica, pero en este momento no estoy haciendo, digamos, mi trabajo en parques no es de científica. Parques no es una institución donde se desarrolle ciencia, sino que se la aplica. Es una, digamos, es, hay diferentes profesionales, también los guardaparques y otros, que, digamos, tienen la función de proteger, gestionar, y están los técnicos, que muchas veces, la mayoría tiene información científica, para, digamos, justamente aplicar el conocimiento científico en pos de la conservación de un área. ¿Cómo se te ocurrió ser bióloga? Porque me encantaban las plantas y la naturaleza, andaba mucho por la montaña, y la verdad que quería aprender más sobre el entorno que, digamos, que era este, digamos, yo crecí en este entorno, entonces, digamos, siempre me fascinó el lugar y conocer y aprender un poco más. ¿Naciste en Bariloche? No, no nací en Bariloche, pero vine de muy chiquita. ¿Y aprendiste más? ¿Cómo se aprendí más? ¿Aprendiste una vez que estudiaste, disfrutaste de otra manera? Sí, totalmente, sí, 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 porque me brindó, digamos, el estudio, la carrera de biología, me brindó herramientas para poder entender el lugar donde vivimos, digamos, desde el punto de vista natural. Ahora después investigamos más este tema, pero la productora Paula me dice que sos una traductora de la ciencia. Bueno, es una forma de decirla también, digamos, porque parte de mi trabajo, en parte se trata de, por ejemplo, de leer trabajos científicos o de conectarme con los científicos, que hay muchos trabajando acá, conocer el trabajo que hacen, poder interpretarlo y aplicarlo en la conservación de un determinado lugar. Entonces, digamos, un trabajo científico está escrito en un lenguaje que normalmente es difícil para una persona que no tiene una, digamos, difícil de entender para una persona que no tiene formación científica. Entonces, es, digamos, parte de, digamos, es eso, leer el trabajo, entenderlo y poder aplicarlo. Y por eso, mi trabajo, en parte, es aplicar el conocimiento que se genera, el conocimiento científico que se genera. Y que, de hecho, acá, digamos, somos muy afortunados porque, digamos, tenemos un... Está la Universidad Comaula de Río Negro, el Centro Atómico, hay muchas instituciones distintas que generan un buen caudal de conocimiento y está bueno poder aplicarlo.